Buen día para todos, bienvenidos a este video tutorial para determinación de índice de yodo en grasas y aceites comestibles. Soy Ricardo Barriera, consultor científico de aplicaciones de HANA Instruments y vamos a realizar la determinación de este parámetro que es fundamental para determinar la calidad tanto de grasas y aceites. Este parámetro pues nos indica cuántos ácidos grasos insaturados tiene la muestra y su concentración va directamente proporcionar al índice de yodo. En pocas palabras, entre más ácidos grasos y saturados tenga la muestra, pues el índice de yodo será mayor. Esta metodología está actada bajo la ISO 3961, NTC 283, igualmente aplican para AOAC. Para este método pues vamos a requerir, es un método potenciómétrico, entonces está adaptado directamente a lo que es titulación potenciómétrica. Para ello, se aplica para nuestras referencias HI 931 y 932 y nuestras versiones anteriores HI 901 y 902. Como electroindicador o detector de punto final, se va a manejar la referencia HI 31-31B, que es un electrodo de óxido en reducción para titulaciones reales. Como titulante en el sistema de reactivos, vamos a manejar lo que es el tiosulfato de sodio, directamente es una concentración del 0.1 molar. Igualmente vamos a tener soluciones preparadas de lo que es acetato de magnesio. La normativa indica también que se puede utilizar acetato de mercurio con el fin de generar la reacción. La reacción se tendría pues de dos horas, pero con el acetato de magnesio, el acetato de mercurio, se reduciría a un tiempo de cinco minutos de reacción como tal para la oxidación. También vamos a manejar lo que es yogur de potasio, una concentración de 100 gramos litro. Y la solución de WITS, que esta la tenemos ya preparada de manera comercialmente, entonces se puede encontrar ya preparada como solución de WITS y también lo que es el ácido acético glacial. Estos químicos o esta metodología se recomienda realizarla directamente en una cabina o con todo lo que es la protección personal, gafas, careta y guantes, careta preferiblemente para lo que son gases y vapores debido a los químicos o a los solventes que se están manejando directamente. Ahora procedemos a lo que es la preparación de nuestra muestra y seguido pues ya el análisis y su cuantificación en nuestro sistema de titulación automática HI931. Para la preparación de la muestra vamos a utilizar los reactivos mencionados previamente. Como les indicamos, siempre se recomienda el uso de la careta junto con las EPPs o en su efecto preferiblemente una cabina para la extracción o para la preparación de la muestra. Vamos a utilizar en esta ocasión un tamaño de muestra que es directamente un aceite comestible. La norma nos va a decir directamente la cantidad de muestra a utilizar dependiendo del número o el índice de yodo esperado. Siempre es importante tener o conocer la naturaleza de la muestra para saber teóricamente qué cantidad de índice de yodo tiene y así tomar la cantidad exacta de muestra. Entonces, en este caso vamos a tomar lo que es directamente la normativa, lo que es la NTC 283 o ISO 3961. Nos dice que para lo que son aceites comestibles de procedencia vegetal, pues los índices de yodo son superiores entre 90 hacia arriba, mayor a 90, dependiendo de la procedencia del aceite vegetal. En este caso pues tenemos ya la muestra pesada y preferiblemente también podemos usar un beaker de entre 100 a 150 mililitros de oscuro o si no, para hacer la reacción a oscuras, llevarlo a una cabina y taparlo con el fin de editar el ingreso directamente de luz. Entonces, en esta ocasión pues vamos a tomar lo que son 20 mililitros de ácido acético glacial con ayuda de nuestras macropipetas que tenemos destinadas para esta adición de los reactivos. Entonces, tomamos 20 mililitros y lo adicionamos a nuestra muestra. Una vez terminamos de adicionar el ácido acético, procedemos a adicionar lo que son 25 mililitros de la solución de GIF, que es el reactivo que nos va a generar la reacción como tal. Como les mencionaba, este reactivo ya está dispuesto de manera comercial. adicionamos los 25 mililitros de la solución de la solución de la solución de la solución de la solución. Ahora, seguido vamos a adicionar los lo que es el acetato de magnesio al 3%. Esta solución se prepara directamente de la sal y la idea es que se prepare también a diario con el fin de evitar la oxidación. De esta solución de acetato de magnesio vamos a adicionar directamente lo que son 10 ml. Una vez adicionamos el acetato de magnesio, procedemos a tapar y dejarlo a oscuras en un tiempo de reacción de 5 minutos. Realizados los 5 minutos de preparación inicial a oscuras, procedemos a adicionar el último reactivo que es el yogur de potasio. Y a continuación, vamos a realizar el análisis de nuestro sistema de titulaciones. Entonces, procedemos a adicionar nuestro yogur de potasio, aproximadamente unos 15 mililitros. Con ayuda de nuestra pipeta directamente vamos a tomar los 15 ml de yogur de potasio y lo vamos a dispensar a nuestra muestra. Tomamos los 15 ml de potasio. Y ahora vamos a retirar la tapa de protección de nuestro sensor HI3131B. Una vez lo retiramos, también vamos a verificar el adaptador que se suministra con nuestro sistema de titulación para el electrodo. Retiramos la tapa del relleno, con el fin de que haya una mayor difusión del electrolito y obtener lecturas más estables. Volvemos a incorporar. Tomamos agua adicionizada. Vamos a hacer la limpieza de nuestro sensor. Activamos con la función stir. Mezclamos por unos 10 segundos con el fin de retirar los residuos de la solución de almacenamiento HI70300KCL. Ahora, seguido, procedemos a incorporar nuestro electrodo junto con la segunda temperatura y junta de osificación al vaso de titulación. Pulsamos Start. Primero seleccionamos, acá inicialmente tenemos un método de blanco. El blanco se halla directamente previamente en un consumo de aproximadamente entre 40 a 50 ml. Una vez tengamos ese blanco analizado, seleccionamos ya el método de índice de yodo y en el método de índice de yodo incorporamos el consumo de ese blanco. Entonces, en la formulación va blanco menos volumen, indicando que va a haber siempre mayor consumo de blanco que del volumen consumido en la titulación. Incorporamos el valor, vamos a aceptar, damos vuelta y queda almacenado en el método. Ya tenemos el blanco analizado previamente y vamos a Start. Vamos a tomar el tamaño de la muestra, 0,2770 gramos y le damos Start. Una vez arrancamos, el equipo nos va a mostrar el milivoltaje de la lectura de nuestro electrodo sensor HI3131B, la temperatura con compensación automática y va a empezar a indicar los mililitros de titulante de tiosulfato de sodio al 0.1 molar. Esta muestra una vez ya no requiere indicador, que por metodología volumétrica normal sería almidón, ya que aquí el electrodo HI3131B es el que va a detectar el punto final. Este electrodo se puede verificar mediante una solución de milivoltaje, el CHI7021 de 240 milivoltios. Una vez se le empieza ya a adicionar, podemos ver la curva de titulación, donde vamos a tener lo que es el consumo de titulante versus la lectura de milivoltaje. Una vez finaliza la titulación, el equipo nos va a indicar el porcentaje de índice de yodo, en este caso, correspondiente a gramos por cada 100 gramos, que es lo que nos indica la norma. También con este sistema de titulación podemos hacer tanto el análisis del blanco como la estandarización del titulante. Seguido a eso, se hace lo que estamos realizando en este video, que es el análisis de una muestra de aceite comestible. Recordemos que siempre es importante saber el tipo de aceite que se está analizando, con el fin de saber la concentración teórica y tomar el tamaño de muestra exacto. Una vez el equipo está cerca del punto final, empieza a realizar dosis muy pequeñas del titulante. Por curva de titulación, podemos verificar que ya está encontrando el delta o el cambio de milivoltaje para determinar el punto equivalente. Cuando él finaliza, el equipo automáticamente deja dosificar y da nuestros resultados del índice de yodo. Una vez él acaba, nos indica el consumo dentro de la gráfica. La gráfica podemos guardar, le damos cuenta y nos va a arrojar el índice de yodo, que en esta ocasión tenemos 92.609% o directamente proporcional a lo que es gramos por cada 100 gramos de muestra. Este resultado lo podemos consultar mediante la opción Result. Una vez ingresamos ahí, vamos a la parte de último informe de análisis y vamos a encontrar lo que es la metodología. Podemos tener un informe completo junto con la configuración del método, formulaciones, punto fit, comportamiento en cada punto de edición de titulante o un informe más detallado con menor información como tal, donde vamos a tener el nombre, la fecha, la tamaño de muestra que se utilizó, el consumo de titulante, el milvoltaje de los puntos equivalentes, el resultado y la duración de la fecha. Como también podemos ver directamente el gráfico. Este informe lo podemos descargar directamente a un computador, vía USB o ser impreso de manera directa desde el equipo. Una vez terminamos la titulación, procedemos a retirar el electrodo. Tomamos igualmente el agua adhesiónizada con la función STIR, generamos la limpieza del sensor. Una vez terminamos, pulsamos nuevamente STIR y procedemos a instalarle la tapa de almacenamiento con la solución HI70300, lo que corresponde a KCL. Este sería nuestro video tutorial para determinación de índice de Yodoro, agradeciendo su preferencia y nos vemos en el próximo.